Lo dije, tenemos que volver a hablar del Consejo de Participación Ciudadana, que don Alden Berbera esté en el filo de la navaja. Usted dice, ¿se va o se queda? Yo creo que se va a salvar. Yo creo que no. A ver, le han dado 24 horas. Yo creo que una semana máximo. Lo que sí estoy notando es que los consejeros cada vez... Lo dejaron solo, ya está solo. Muerto el rey, viva el rey, todo el mundo. No tiene a nadie, está solo. Es lo que debería hacer, es decir, ¿sabe qué, señores? Por honor, me retiro, me voy. Si nadie está conmigo aquí, estoy abandonado. Ahí tiene su tontería, me largo a mi casa y se acabó el problema. Pero está que está agarrado, tratándose de salvar. Ahora, mira la barbaridad que ha dicho. Y ahora quiere tirar atrás eso y pedirle audiencia. Está pidiendo de audiencia a la Corte Constitucional. Para ir a decir, ¿qué? Que él no ha sido, dice ahora, que han sido mandos medios. Pero perdóneme si hasta el documento está en redes y en todos lados solicitando al pueblo en general. Los que quieran venir, las puertas están abiertas, lo dijo. ¿Usted se acuerda? La veeduría ciudadana. Dijo, no dijo el parlador de la veeduría ciudadana. Aquí están las puertas abiertas. Vengan todos. Y ahora tirando la toalla, qué vergüenza. Y un abogado joven, perdóneme. Pero más allá de la parte legal. La imagen con que queda Allen Berbera hoy por hoy. Un joven profesional, su padre, un señor abogado. Él también iba por ese camino. Pero en estos momentos con lo que está haciendo públicamente. Perdóneme, su imagen está mal, bajísima.